Para que sepa estoy enojada, estoy cansada de trabajar Llega la fiesta y no me divierto, tú ni siquiera me sacas a pasear Tú tienes carro y pasas viajando, en las navidades ni en los carnavales salgo a bailar ¿Qué es lo que vienes a hablar? Ya no me haces el amor, sabiendo que esta es tu labor Ya no me das un abrazo, ni una caricia tampoco Ya no me matas el ojo, por eso son mis enojos Hasta la mitad Desde que vivo contigo, tú a mí me tienes de esclava Todo en la casa, nada en la cama, siempre lo mismo No veo adelanto, mismo trabajo, siempre sudando Calor arriba y calor abajo, búscate otra que sea magil Porque no aguanto, ya te trají Tú lo que quieres, Juliao, que muera seca como el carrao Tú lo que quieres, Juliao, que muera seca como el carrao Tú lo que quieres, Juliao, que muera seca como el carrao No seas tan bobo, que todavía tengo mi carne bien dura El gusto no se me ha muerto, mi ojo está seco y sin arruga Tú lo que quieres, Juliao, que muera seca como el carrao Seca, 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 que muera seca como el carrao Tú lo que quieres, Juliao, que muera seca como el carrao Seca, 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 que muera seca como el carrao Seca, 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 que muera seca como el carrao Tú lo que quieres, Juliao, que muera seca como el carrao Tú lo que quieres, Juliao, que muera seca como el carrao Seca, 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 que muera seca como el carrao Ponte pila, Juliao, que viene el carnaval Como el carrao 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 Como el carrao